hola a todos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal este vídeo se va a tratar de los pasteles lápices pasteles pero no los que vimos anteriormente sino que estos que son como cera pero no son cera son pastel tengo estos que me habló un amigo me dijo que fue a su casa que me dijo que vio estos lápices guardados en una caja y me dijo que se acordó de mí y que me los quería regalar y obviamente todos los materiales regalados son bienvenidos así que le dije que sí y aquí los tengo yo tenía uno de estos pero se me perdieron así que muy agradecida por estos lápices porque además justo esa semana yo me había comprado estos que son de la marca yoto y son lápices pasteles ya los he usado un poquito más que nada para practicar porque en realidad yo nunca he usado esta técnica entonces justo me había comprado estos y después me regaló estos y maravilloso así que vamos a hacer un dibujo con estos lápices también les voy a mostrar unos fails que tuve porque no todo es perfección una vez me comentaron qué fácil haces que se vea el proceso y en realidad antes de que me salga bien para el vídeo practico antes y me mando muchos condoros entonces ahora les voy a mostrar bueno el primer intento fue este que está horrible en mi cabeza se veía muy bonita la idea pero como los pasteles son un poco complicaditos de usar hice esto y la verdad es que está súper feo para que vean que uno no siempre tiene días de artista buenos y también puede fallar y tener días de artista malos y después hice este ya un poco más experimentando y tratando de conocer la técnica y éste me gustó más de hecho yo creo que voy a hacer un print de éste y lo voy a tener disponible en mi tienda que si no saben tengo una tienda y el link se los dejo acá abajo así que hago envíos a chile y internacionales también bueno hice éste y me gustó más así que ahora les voy a explicar cómo se usan los lápices pasteles porque hay mucha gente que desconoce esta técnica y no sabe cómo se usa bien lo primero que vamos a necesitar es una hoja texturada como ésta enfoca es una hoja texturada ésta no tiene tanta textura porque en realidad yo dentro de mis materiales no tengo muchos materiales con textura porque no me gustan las hojas muy texturadas entonces no tengo muchas hojas con texturas que lo dije este es un papel fabriano de 200 gramos cold press pero la textura nos facilita que el color se mezcle más fácilmente lo otro que vamos a necesitar son nuestros lápices pasteles en realidad no son lápices son barras barras de pastel oleoso el pastel seco no sé cómo funciona supongo que de manera similar pero no los he probado así que solamente voy a hablar de los pasteles oleosos y vamos a necesitar esfuminos que son estas barritas de papel que las pueden encontrar en cualquier librería se usan para el carboncillo y también se pueden usar con las barras de pastel también pueden usar cotonitos de estos para limpiarse las orejas les voy a dejar una imagen acá por si no saben de qué estoy hablando porque en chile por lo menos le decimos cotonitos y a esto le decimos esfuminos quizás en otro país se dice de otra forma si ustedes son de otro país y están viendo este vídeo díganme cómo le dicen a esto para que así podamos culturizar nos también de cómo se dicen estos materiales en otro país bueno lo primero que voy a hacer va a ser un boceto aquí lo tengo dibujado pero lo voy a hacer directamente con los lápices barras bueno lo que sea entonces lo primero que tenemos que hacer es por el lado poroso de nuestra hoja acuérdese que la el papel de acuarela tiene un lado por el que se trabaja que es el que tiene más textura ya lo he dicho en varios vídeos atrás pero por si no han visto esos vídeos entonces empezamos a hacer nuestro también lo pueden hacer con lápiz mina de mina grafito como le digan pero yo prefiero hacerlo directamente con este lápiz y pintamos no muy cargado suavecito y se mueve un poco la cámara es porque tengo el trípode un poco inestable bien cambiamos de color continuamos rellenando las formas en que ustedes pueden usar el lápiz es así siguiendo la forma esta plana para rellenar más área o así si quieren tener más precisión en el trazo porque ahí se van formando unos bordes entonces con esos bordes cuando se van aplanando vamos cambiando de lado el la barrita traten de respetar el color y no hacer mezclas porque después se les va a armar un quilombo como dicen por ahí y seguimos pintando nuestra composición tal cual como les enseñé siempre un color sin que toque el otro color porque después van a ver lo que pasa una vez que ya tengan su dibujo listo para retirar los restitos lo pueden ahora tomamos nuestro esfumino tienen que tener en cuenta que el esfumino por el lado que lo usen no pueden usar otro color ven yo ahí tengo rojo y por el otro lado tengo verde y acá tengo en la punta amarillo acá tengo azul si ustedes pasan esta parte azul por el naranjo se va a arruinar porque se van a mezclar los colores aunque nosotros lo limpiamos tendríamos que cortarle esa parte pero desconozco cómo se limpia el esfumino porque ayer estaba tratando de sacarlo pero sólo se sale la parte de acá no la parte de la punta así que no sé cómo se limpian los esfuminos por eso también puede ser mejor que usen cotonitos bien entonces vamos a empezar con la magia con el esfumino vamos difuminando y ven que se forman unas como sobrante entonces para eliminarlo ustedes golpean y sale todo el sobrante si es que les molesta si no pueden seguir trabajando pero puede que eso les manche el trabajo ven entonces así el pastel se va mezclando entonces de eso pasó a eso por eso no hay que cargarlo mucho eso porque después con estas herramientas uno va difuminando el color y esparciéndolo por las partes donde había quedado blanco no sé si ustedes escuchan pero mi hijo está peleando con el juego porque acá a rato lo culpan de que él es el impostor ven estoy usando el lado verde no al lado rojo si ustedes encuentran que quedó muy blanco pueden ponerle un poquito más de color con la barra y lo vuelvan a difuminar si quieren hacer mezclas de colores tienen que hacerlo antes es decir mientras está en este estado cuando está así es más difícil que se mezcle el color cuando está así y ustedes ponen dos colores después lo vamos a ver cuando él pinta el fondo es más fácil bueno y tienen que seguir difuminando siempre un color después otro color la verdad es que a mí me gusta hacer bien ordenada en yo en mi vida personal no soy una ordenada pero cuando se trata de hacer cosas así soy más ordenada porque como soy muy dispersada después puede que mezcle un color y no me de cuenta y arruina la obra entonces tienen que continuar mezclando bien una vez que ya lo difuminaron todo les tiene que quedar así como unificado el color bien vamos a pintar el fondo y vamos a hacer una mezcla de colores entonces lo primero que tenemos que empezar es de la misma forma a ir pintando pero esta vez a lo loco y pintando partes después aquí ustedes pueden hacer la mezcla después van a ver cómo queda aquí ustedes pueden hacer la mezcla poniendo el color sobre el otro por ejemplo aquí el rosado lo paso por ahí no voy a hacer que toque ahí porque ya hay rosado entonces voy a poner y siguen haciendo su mezcla la verdad es que aquí es sólo jugar con la mezcla de los colores ver como usted le estinca más que puede quedar mejor el color si van a usar colores similares a su ilustración traté de usarlo lejos para que no se vayan a mezclar y se vaya a confundir con el fondo y continuamos en todo el resto de la ilustración exactamente igual así como si cuando nos decían en el colegio nada no piten a los locos o no se salgan de la línea esto es todo lo contrario ustedes tienen que experimentar y jugar de eso se trata una vez que hayan terminado con el fondo se va a ver así justo como los profesores decían que no pintáramos ahora toman un esfumino por cualquier parte y comienzan a mezclar también pueden tomar un cotonito como les dije antes y comienzan a mezclar de la misma forma que lo hicieron antes respetando la línea de separación imaginaria que tenemos entre un elemento y el fondo también hay gente que lo difumina con el dedo pero no me gusta la sensación que deja cuando uno raspa algo con el dedo como que me da no sé cosas son como esas sensaciones desagradables que uno no quiere sentir ven que se mezclan súper bien los colores así si ustedes lo mezclan en esta etapa cuando ustedes ya pasaron el el esfumino o el cotonito es súper difícil que agarre el color porque ya tiene una capa de cera antes entonces no les va a resultar muy fácil hacer sombras por ejemplo las sombras se hacen en esta etapa en esta etapa no en esta etapa y seguimos así hasta que terminemos todo el fondo y una vez que ya tengamos todo el fondo pintado nos queda así y después yo con un bondadientes o con un lápiz de palo le pueden hacer otros detalles por ejemplo aquí le pueden hacer esta línea de la hoja tiene que ser con un lápiz de palo porque si le ponen la misma barra de pastel oleoso va a quedar arruinado y va a quedar así como me pasó la primera vez que lo usé como así y se va a manchar todo entonces va a quedar horrible así que recomendación de la sole usar un lápiz de palo entonces pueden seguir haciendo detallitos y bueno queda marcado porque va sacando también parte de la del pastel entonces van a ver que aquí quedan restitos a ver si se alcanza a ver quedan restitos del pastel ustedes lo pueden cada vez que digo pastel me da hambre y me dan ganas de comprarme un pastelito y siguen haciendo los detalles si es que ustedes encuentran que le hace falta algo si no lo pueden dejar así nomás y siempre siempre ponganle su firma esta forma es la mejor forma de sacar los restos porque si lo pasan con un pincel también les va a pasar lo mismo y que me pasó la primera vez y se les va a manchar después le pueden poner detalles queda listo para embarcar o para que a ustedes hagan lo que quieran con el dibujo espero que el video les haya gustado si les gustó denle manito arriba déjenme un comentario que les pareció acuérdense de decirme si lo ven desde otro país como le llaman a esto y como le llaman a esto les recuerdo que tengo una página en Ko-fi pueden dejarme donaciones desde 3 dólares no es una suscripción pueden hacerlo una o las veces que ustedes quieran y nos vemos en otro video cuídense mucho sigan lavándose las manos usando mascarilla chao 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 chao